Sobre Periférico Oriente, en su cruce con la calle José Alfredo Jiménez, en las inmediaciones con la colonia San Miguel de Huentitán de Guadalajara, se registró un mortal accidente en donde falleció una joven. Ella, junto con su acompañante, que manejaba una motocicleta de alto cilindraje, se estrellaron contra la parte trasera de un vehículo Ford Fiesta. Los motociclistas viajaban a bordo de una Harley Davidson, en la cual no pudieron percatarse que el auto de adelante de ellos frenaría en seco. Esto provocó el choque contra el automotor. La mujer que viajaba en la parte trasera de la moto salió eyectada a varios metros de distancia y lamentablemente murió debido a un fuerte golpe en la cabeza. Aunque en unos pocos minutos llegaron cuerpos de emergencia, entre ellos paramédicos de Cruz Verde y elementos de la Guardia Nacional, nada pudieron hacer por la femenina de una edad estimada a los 35 años. El cuerpo de la ahora fallecida quedó prácticamente en medio del asfalto. Para evitar otro accidente, los efectivos castrenses decidieron acordonar para resguardar el área del siniestro. Además, se comunicaron con policías viales y agentes de la Fiscalía del Estado para el inicio de los trámites correspondientes, reportó para Guardia Nocturna Humberto González.